El coronavirus y el virus de la gripe tienen presentaciones clínicas muy parecidas. Además, comparten la vía de transmisión, provocan enfermedades respiratorias y ambos pueden generar cuadros que van desde muy leves hasta cuadros muy graves, incluso que pueden provocar la muerte. Con lo cual, es importante intentar reconocer los síntomas de estos cuadros y ser capaz, en la medida de lo posible, de diferenciarlos. Al mismo tiempo, tenemos también el cuadro del resfriado. El resfriado es un cuadro más autolimitado y, fundamentalmente, no genera ni un malestar general importante ni un cuadro febril. Normalmente, suele provocar, a veces, un poco de tos y, sobre todo, el moqueo y los estornudos. Con lo cual, es un cuadro que tenemos más capacidad para diferenciar y que dejamos aparte. Entre coronavirus y gripe, a veces, es difícil encontrar las diferencias. Es verdad que los cuadros gripales pueden presentar fiebre, pero mayoritariamente se acompañan de dolor de garganta, de dolor de cabeza o de dolores musculares. Sin embargo, esto no es tan frecuente en el coronavirus. El coronavirus provoca un cuadro que, característicamente, incorpora la fiebre, la tos y la dificultad respiratoria. Además, las alteraciones del gusto y del olfato, que son más frecuentes en coronavirus, aunque también pueden aparecer en los cuadros gripales. Y, por lo tanto, hay alguna indicación, alguna referencia que nos puede hacer pensar si estamos ante uno u otro. Fundamentalmente, si tenemos dolores musculares, quizás sea un cuadro gripal. Si tengo mucha fiebre, mucha tos y, sobre todo, dificultad respiratoria, estaré ante un cuadro de coronavirus. Pero si una mañana me levanto con fiebre, no voy a saber si tengo un cuadro u otro. Por lo tanto, ante esa situación, es un caso sospechoso de coronavirus. Tengo que ponerme en contacto con el sistema público de salud y actuar en consecuencia de lo que me digan. Lo que sí es diferente es la frecuencia con la que se pueden complicar estos cuadros. El coronavirus se complica de forma grave en un 15% de las ocasiones, frente a la gripe que solamente ocurre en un 2 o un 3%. Pero, además, si me vacuno de la gripe, que tengo la vacuna en el mercado, lógicamente, disminuyo drásticamente estas posibilidades de complicación. Así que, piénsalo y vacúnate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!